Ya estamos 12.45 en el mano a mano en Bravo TV, en Bravo Argentina, el canal de la gente como te digo siempre, analizamos todas las palabras y todas las palabras tienen un sentido porque no es nada más, bueno, habla uno, habla otro, no, hablan todos acá, por eso estamos con Jorge Altamira que tiene mucho para decir, Jorge recién me decías sentado, estoy bien y yo te decía el que no está bien es el país, ¿cómo lo ves? Sí, sí, está muy mal desde el punto de vista de nuestro recorrido político, lo hemos advertido muy tempranamente apenas terminaron las PASO pasadas, yo escribí el lunes mismo que el gobierno había entrado en una crisis terminal. ¿En el año pasado, en septiembre? Claro, es decir, el 13 de septiembre. O sea, hace casi un año vos ya dijiste que esto se había terminado. Que era terminal porque se conjugan toda una serie de factores, la inflación, la crisis económica y fundamentalmente este concepto que no le entra aparentemente en la cabeza, por lo menos a los economistas y es que el Estado Nacional está quebrado, no es que tiene déficit fiscal. Está quebrado. Está quebrado porque, a ver, puede ser que vos llegues a fin de mes con 10.000 pesos menos de lo que querías para una serie de gastos. Una cosa que llegue a 10.000 pesos para morfar. Ahora, si vos llegás a fin de mes, y no está a fin de mes solamente, de conjunto, con una deuda pública de 500.000 millones de dólares, el Estado está quebrado y cuando el Estado está quebrado, la moneda no vale nada. La razón por la que moneda no vale nada es que el Estado está quebrado porque el Estado no puede solventar el pago de la deuda que fue acumulando. Porque detrás de esa deuda no hay nada. A ver, ¿qué quiero decir que no hay nada? Hay una fábrica, hay un camino, hay una infraestructura, hay algo. Es una de las deudas más parasitarias de la historia. En general, en el mundo capitalista, esto de la deuda parasitaria ha adquirido un volumen extraordinario. Y por lo tanto, vos ves que hay una inflación generalizada en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, sí, como no venía pasando. Tiene el mismo origen. Ahora, una cosa es tener una deuda elevada, que en algún momento puede ocurrir que no la puedas solventar, y otra cosa es estar en la insolvencia. Entonces, ahora el problema que yo veo es el siguiente. Probablemente el gobierno quiera correr detrás de esta corrida contra el peso y siga lo que muchos le dicen, mirá, devaluá el dólar oficial, porque vos fijate la distancia que tiene con el otro. Sí, sí, ya sabís mal. Es probable que el gobierno haga eso. Ahora, si hace eso, es el rodrigazo multiplicado por 100. Un desastre. Un verdadero desastre. Entonces, ya quiero denunciar con toda claridad que la presión por una devaluación monetaria es una calamidad para el pueblo argentino y para los trabajadores. Para las clases más... A ver, Jorge, ayer hablábamos con Nico del Caño, ¿no? Bueno, vos fuiste candidato a presidente en 5 oportunidades, por supuesto con propuestas. La izquierda siempre tiene propuestas distintas y muchas son interesantes. Entonces, te pregunto por tu experiencia, por tu formación y por tu ideología, ¿cuál es la salida? ¿Cuáles son las propuestas de la izquierda? Bueno, acá tengo que hacer una aclaración. Cualquier propuesta, y te voy a señalar algunas, cualquier propuesta que se haga hoy depende del gobierno que la ejecute. Por lo tanto, no quiero que se interprete que si yo propongo tal o cual cosa, creo en el éxito de esa propuesta bajo el comando de este gobierno. De Alberto, claro. No, lo tendrán que hacer ustedes. Bajo nuestro gobierno. Porque si yo te digo que el Estado está insolvente, evidentemente la forma de parar esto y evitar devaluación y perjuicio y todo lo demás, es cesar en el pago de esta deuda. Cesarla, considerar que, como ocurre en cualquier quiebra en la economía capitalista. O sea, ¿no hay que pagarle al Fondo Monetario? No hay que pagarle absolutamente a nadie, pero fíjate que yo no te estoy dando un argumento moral. Es un argumento social y es un argumento político. El Estado está quebrado. Y si queremos resolver la quiebra del Estado con una devaluación, lo que hacemos es agravar la crisis del Estado por varias razones. Porque la deuda pública, por un lado, está en dólares. Devaluás, es más cara en pesos. Se agrava la insolvencia del Estado. Y la que está en pesos está atada a la inflación y al dólar. Es decir, no es que se devalúe la deuda porque está en pesos, porque está indexada. Claro. Con lo cual llevas al Estado de una hecatombe completa. Sí, Jorge, pero yo te lo tengo que decir. La gente está mirando en casa, ¿no? Almorzando. Dice, pero la izquierda siempre con lo mismo, no pago de la deuda. Y es mucho peor. ¿Qué le respondes a la gente que opina así? No, no, mucho peor que el Rodrigazo no hay. Absolutamente no. No es mucho peor estar en default, de cesar las obligaciones. Pasa lo siguiente. En un país como Argentina, todo depende de la solvencia política del gobierno y del apoyo popular que tenga. Y evidentemente se no tiene apoyo popular porque ha desindexado las jubilaciones que se encuentran por el suelo. Dijeron además que venían a mejorar las jubilaciones, a mejorar el salario, a mejorar la inflación. Por eso, entonces, naturalmente eso destruye el apoyo popular. Es un gobierno, vamos a usar un lenguaje correcto, que es el del izquierdo, es un gobierno capitalista y está preocupado por cómo reaccionan los mercados. Ahora, el problema es el siguiente. No se trata de que no estés preocupado por cómo reaccionan los mercados, pero lo que está ocurriendo, que te preocupa, es consecuencia de la insolvencia del Estado de tantos gobiernos que fueron acumulando deudas. Por lo tanto, si alguien está almorzando en este momento. Y dice, Altamira está planteando lo que vino planteando en el último tiempo. Yo le pregunto lo siguiente, ¿te hubieras avivado antes? Porque entonces no llegábamos a esto. Al final tenemos razón. Decía Nico del Caño ayer, con estas medidas, con estas políticas en los últimos 30, 40, 50 años, estamos así. La alternativa es el socialismo, me decía. ¿Es así? Bueno, yo no lo quiero plantear en forma tan abstracta, el socialismo. Porque el socialismo es una construcción compleja. Además, la Argentina no es socialista. El argentino no es socialista, o sí. Parece que no. Mira, la prueba de que el país es socialista es la usurpación permanente de la palabra socialista, la patria socialista, el socialismo nacional. Es una desviación, es una deformación del socialismo. Pero ¿por qué la usás tanto? ¿Por qué la usás? Porque tiene una connotación social, trabajadora. Eso ocurre en todo el mundo. Mirá, hasta los nazis, el nombre del partido era nacional socialista. Sí, nacional socialista. Es decir, que era lo peor para la clase obrera y encubría esa cosa tan reaccionaria que significó, tan criminal, lo encubría con el socialismo, porque el socialismo en Alemania tenía un gran prestigio y era muy fuerte en la clase obrera. Entonces hoy lo que tenemos planteado es un problema político de poder. Y en este problema de poder, el que está ausente es la clase obrera. Es verdad. La clase obrera no está ofreciendo una alternativa de poder. Frente al peligro que significa el rodrigazo, es urgente convocar un congreso de trabajadores para aglutinar una fuerza política, una masa de fuerza política, y entonces en nombre de esa fuerza política, postulándose para gobernar, en nombre de esa fuerza política detallar las orientaciones. Porque en todo caso del caño, con esto de que el gobierno no haga esto y el gobierno no haga lo otro, pretende que un gobierno que responde a otros intereses, haga las tareas que corresponden a nuestros intereses. Con lo cual se siembra una ilusión y una habladuría, que al pueblo sí le jode. Y a mí también. Bla, bla, bla. Mira, ¿crees que una cosa? A ver. Hay que anular el bla, bla. ¿Y sí? ¿Me entendés? Es bla, bla, bla. Pero ¿qué le decís a la gente que dice, pero ustedes los de la izquierda vienen hablándose un montón y nunca fueron gobierno? No, bueno. Eso es un inter... A ver, el que me dice eso es una interacción. Vos no nos apoyás. Nosotros no somos gobierno. Y como nosotros no somos gobierno, vos la sufrís. Es decir, yo alguna vez hace muchos años, muchos años, en una entrevista en la ciudad de La Plata, dije lo siguiente, bueno, muy bien. Puede ser que no nos vote, en aquel momento nos votaba mucho menos gente de las que nos votan ahora. Ahora, ahora, sí, de izquierda la verdad terminó muy bien. Pero en aquel momento dije lo siguiente, bueno, pero si no hay una salida de carácter obrera, de carácter socialista, el trabajador va a pagar las consecuencias con su nivel de vida. Siempre. No es un problema de que uno dice una cosa y quedó en el aire. La consecuencia la estamos viendo. ¿No es cierto? Ahora, nosotros no estamos en elecciones ahora. Cuidado con esto. Es verdad. Cuidado con esto. El PRO está teniendo una divergencia en este momento porque un sector quiere plantear un problema de poder ya. Quiere tomar la manija ahora. Entonces no estamos en elecciones. Y otro que no, que dice no, la situación está muy complicada, nos vamos a incinerar si subimos ahora. Pero finalmente la crisis avanza. Y ante la crisis avanza, la responsabilidad política de un partido, en el caso nuestro, política obrera, es decir, sí, nosotros estamos dispuestos a tomar el poder. ¿Están dispuestos a tomar el poder? Estamos dispuestos a tomar el poder. ¿Qué pasos damos? Primer paso, un congreso de trabajadores. Porque sin una clase obrera políticamente organizada, no existe poder de política obrera, de la izquierda o de nadie. La idea de que la izquierda gobierna sin una clase obrera preparada para gobernar, es una fantasía política. Es lo que llamamos el electoralismo. Ir a recoger votos a como sea, sin un horizonte. Ahora, como el país, la sociedad argentina, es un organismo vivo, vos no podés trabajarlo esquemáticamente, el organismo ahora está reaccionando con una tremenda angustia al ver que es un callejón sin salida. Déjame que diga dos cosas para incendiar la imaginación de la gente. La primera de ellas es la siguiente. El Rodrigazo ocurrió bajo un gobierno peronista. Sí, en 75. En 75. Es lo que está por ocurrir en este momento. ¿Vos estás anunciando que se viene un Rodrigazo? Si toman ciertas medidas. Estoy en contra del Rodrigazo. Lógico. Advierto contra el Rodrigazo. Pero, ¿qué están haciendo? Están corriendo detrás del mercado blue. Están corriendo detrás del mercado financiero. ¿Qué quiere decir correr? Si el tipo me lleva 100 metros, corro más fuerte para achicarlo a 50. Ellos lo llaman la brecha. ¿Cómo la querés achicar? Subiéndola. No. El país se va a entrar en una desorganización descomunal. Vos me decías, fuera de aire, esto va para peor. ¿Eso le decís a la gente? Porque veo la orientación que siguen. Escucho a los economistas hablar en la televisión, todo el observo y todo lo demás. Y, bueno, están por la devaluación. Siempre lo mismo, ¿no? Claro. Dicen que, por ejemplo, el sector agrario tiene acumulado soja sin vender. No la quieren liquidar. Y te dan la manija con la jubilación. Es decir, que lo que importa ahora es la soja. Ahora, no importan millones de trabajadores. Lo que importa es la soja. La soja no me va a arrimar nada, como el dólar turista tampoco. Qué vergüenza. No me arrima nada. No hueven. Es decir, pero claro, yo los denuncio porque responden a intereses. No es que simplemente sean ignorantes. Probablemente sepan más de lo que nosotros nos damos cuenta. Entonces, ¿qué digo? ¿Estás preocupado, José? Es necesario y urgente. Sí, sí. Un congreso de trabajadores. ¿Y quién lo convocan? Bueno, entonces nosotros lo que estamos proponiendo es una campaña por ese congreso porque la CGT es cómplice del desastre. Y sí. Entonces, primero, bajo un gobierno peronista ocurrió el Rodrigo Aso. Este es el primer aspecto que quiero señalar. Segundo aspecto que quiero señalar es que de este Rodrigo Aso no se salva el peronismo. Sería la fase final del peronismo. No se salva el peronismo definitivamente. Porque voy a decir una cosa medio, no me viene la palabra, pérfida, medio perversa. Hago la aclaración para que se interprete bien lo que voy a decir. Desde el punto de vista del peronismo, el golpe militar de Videla lo salvó. Y en parte sí, ¿no? Porque estaba descompuesto, sí, López Rega, la señora. Lo salvó porque pasa lo siguiente. Después vino el periodo de Videla y le dio a los otros criminales. Los exculpó, digamos. Y entonces, imagínate, el país se subregó. Y eran mejores. Y aún así el peronismo no volvió. Ganó Alfonsín. Sí. Ganó Alfonsín. Ganó Alfonsín. Quemaron el ataúd. Tuvo que quemarse Alfonsín para que vuelva. Ahora no hay ningún Videla. No. Ahora vas al horno solito. Y eso va a formar parte de la experiencia de los trabajadores. Y como hay una conciencia política en los trabajadores, porque nosotros somos un país donde la cruz obrera tiene una larga historia política, hay que convocar un congreso de trabajadores. La semana pasada nosotros hicimos un congreso para largar una campaña. E invito entonces a hacer un congreso de trabajadores porque es evidente que están acelerando los tiempos. Bien. Digámosle a la audiencia que antes de que yo entrara... Ah, no. Estabas hablando con... Con Marialé. María Elena. Marialé. Marialé. Y en un momento dado tiraste el dólar 2.3... 3.24. 3.23 o algo por el estilo. 3.33 esta hora. 3.33, sí. Lo tiraste así. Entonces yo me dije... 3.35. 3.35. Entonces cuando te escuché, dije, bueno, alguien está corriendo esto. Sí, sí, sí. Está corriendo toda la línea para provocar una explosión. Advierto contra ella. Sí, bien. Hay una salida, no es la devaluación, no es agobiar más a los trabajadores. Es convocar a los trabajadores. Eso es beneficiar a los grupos económicos. Necesitamos un congreso de trabajadores. Bien, Jorge, gracias. Se nos terminó el programa. Un placer escucharte porque, por supuesto, siempre las palabras distintas y el análisis es lo que nos enriquece a todos. Absolutamente. Gracias. ¿Quién sos? Bueno, sí. Llegamos al final aquí en Bravo Argentina. En Bravo el canal de la gente. Los esperamos mañana a las 12. Gracias por acompañarnos. Viene ahora La Usurpadora. Quédate.